¿Qué tal gente? ¿Cómo van? Aquí estamos continuando una vez más la saga de Super Mario World 40 Levels Aquí creada por nuestro brother Kosten en Super Mario Maker Vamos por el mapa número 10 empezándolo Y el mundo que me toca a mí se titula Black Cherry Mines Con un porcentaje de éxito de 7,42 Veamos qué tal me va iniciando aquí el mapa número 10 Que es Black Cherry Mines Muy bien, aquí me acompaña Viejo Yerson A ver qué tal se digna a hacerme trolling mientras estoy pasando esto de manera Yugi No como él, que es al revés, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Y bueno, el día de hoy quizás no me escuchan hablar mucho Porque quiero disfrutar el baleverguismo de Mancomán el día de hoy Porque viene recontra frío y quiere, o sea, amé, amé Contármela que no va a ser a los arcos Vamos a cuantos, que van a entrar atados de pichi Quiero que me acompañen a ver su baleverguismo Voy a disfrutarlo el día de hoy ¿Tú qué vas a hacer eso? Ve, yo en vez de que me me hace man, yo me comía el hueso Que el hueso te bota tres huesos en vez de... Se me dio cuenta que esa movida estaba en un río ¡Manqueando! ¡Manqueando! Ahí está Pero sabía que lo podía conseguir otra vez Todo fue calculado Ya dice Mira, hay otra moneda Veo que en este mundo va a necesitar esas monedas justamente para... Para lograr abrir alguna puerta ¡No! Ahí ya había otra ¡Juancomán! ¿Tú crees? ¡No! No podía llegar con eso y te me cagaba ¡Ris! ¡Muy bien! Vamos avanzando Ahí podemos observar otra ¡No se subieron las balas! ¡Qué idea ha matado a Yoshi bien! ¡No hubo con Yoshi! ¡Con Yoshi! Sí, me di cuenta ¿Cómo la esquive en el aire? ¿Tú qué vas a hacer eso? ¡Tú qué vas a hacer eso! ¡Tú qué vas a hacer eso! ¡Si no te digo no llegas, man! ¡Si yo en el aire lo deducí con mi sentido aracnido! Ahí sí, tú anda la goza ¡Qué asco de cálculo! ¿No me como la moneda con el Yoshi? Sí, creo Eso estoy intentando ahorita Estoy ahí manqueando Veamos si hay alguna manera de cogerla por allá No, mira Me parece que no Hay una vida ahí ¡Sale ahí! Yoshi justo quedó parado en el fuego, ¿no? ¡Qué asco! No logro darle, loco ¡Ah, coñas! Ahí fue Ya tengo la llave que está en la parte de acá, no en la puerta ¡Arriba! ¡Muy bien logrado! ¡Muy bien logrado! Y vamos a muy buen tiempo No, vamos a muy buen tiempo, locos Lo que hice hacia... ¡Chuta! ¡Sabía que no iba a llegar! ¡DAMN BITCH! ¡Qué asco! ¡Muerte remata! ¡Fue mi Yoshi loco la que me hizo la grande ahí ¡Está! ¡Veá! ¡Si Yoshi no eres nadie! ¡Ja, ja, ja! Otra vez me toca coger a todas las monedas ¿Puedes tragar esa line? Sí, sí puedo, pero... No, necesito llegar. O sea, no necesito hacer. Eso es lo que quería decir. Como estoy tan concentrado, loco, no. Qué lechazo, casi te besas. ¿Cómo un lechazo va a ser ese? Lechazo fue si casi te besas. Esos no es lechazos, eso es harta maña y cálculo, loco. Ahí está tu cálculo, ahí está. Ahí está tu cálculo. Ahí está, pues, Sancocho. Te da fuego. Es que aprieta, manco, man. Nada, loco, lo viste que a los pros lo hice, loco. Pero estás apretando durísimo, loco. Es verdad que estás a todo gas, pero también estás como que... Listo. Me manqueo ahí en esa parte, loco. La plan que sí, en esa parte estoy manqueando. Muy bien. Espero que Juan ya haya terminado de hacer su tarea. Ya lo hice. Ya me encargué como asesor. Bueno, creo. No sé que me haya mentido el maldito. No puede ser, brother. Otra vez te quedaste ahí. Sale ahí. Parecen penes, ¿no? Ah. Como le gustan a José. Penes irrobustos, cayudos. Por todos lados. Por eso es que este man nos va a dar eso. Porque si no se excita. Otra puerta llevamos por eso. Ah, ¿quién? Se encaba por el asco. Esa es la llave. Qué asco. Qué dificultad, Dios mío. Prefiero irme por la puerta que meterme a ese túnel ahí. Cochínate. ¿Y qué crees? Te mandaron a tres para el túnel. ¿Una vida? No, un fantasco. No hay nada más aquí. Me mandaron al túnel. Tienes toda la razón, viejo Gerson. Lo deduciste bien. Y hoy llegar ya a un checkpoint. Eso es lo que quería conseguir. Ahora sí, ya me siento un poco más... ...libre. A ver si te matas estúpidamente. Hay nada, parece ser de este lado. Uff. Me hizo amagar eso. No, no hay nada ahí. Chuta, ¿dónde estaba la llave? Posiblemente ahí. Por eso me lancé, pensé que estaba abajo la llave. Por eso me fui hacia allá. No te mentiré. Para mí te dio un toro. No esperaba algo tan aquí. Sal ahí, te puedo matar. Hay una vida ahí nomás. No veo otra cosa. Pero por aquí tiene que estar la fucking llave antes de aplastar eso. No. Ah, ya vi. Ya vi. Ajá. Chuta ahí. Yo no creo que la llave esté metida ahí. Yo sí creo todo loco aquí. Allá está la llave. Pero no puedo llevar por ahí. Si ves, por ahí no puedo entrar. No sabía ni que golpeara ese loco que está ahí. Eso es lo que creo. Quizás hacer twister y pegarle encima de la bala para... Ahí está. ¡Cuidado! ¡Qué asco! No alcancé por la bala. Debo calcular también la bala. Debe ser una sola. Exacto. Está difícil. No. Has hecho cosas peores contigo. ¡Qué asco, brother! ¡Qué asco, brother! Que te entregaste la pasión. Otra vez manqueando, mancapadre. Y así, patucho. Lo logré. ¡Ja, ja, ja! ¡En tu cara, Gerson! ¡En tu cara! ¡Mira esa asquerosidad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, maldita sea! ¡Se me hizo sufrir eso! No te voy a negar. Si viste esa cara, se le atorzó como que... ¡Qué asco! ¡Madre, pero...! ¡Toma, bitch! ¡Loco! ¿Qué fue eso? Brincaste muy en el filo. Cosa que el twister te llevó hasta el otro punto. Sí, pero no. O sea, yo lo hice hacia la izquierda. Igual no fue suficiente haberlo aplastado más tiempo. ¡Qué asco! Me robaron ahí. En realidad te robaste tú mismo, mancomando. ¡Tú mismo! Tú y a todos nosotros nos robaste. Es bien fea la ilusión. ¡Ja, ja! Ya vi... Ya estoy viendo que se está complicando otra vez esto. ¡Dios! ¡Malditos twisters! Son chéveres, loco. Eso era todo en antes. ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale en antes! ¡Qué asco! Puta clave. ¡Mucha tu madre! ¡Mate esa bolsa! ¡Mate esa bolsa! ¡No lo pude hacer, loco! Cambió la música, loco. Se activó algo. Bien, bien. Si le tocas el picho te mata. Si le tocas mucho el picho te mata. Si le tocas mucho el picho te mata. ¡Mete ese cojudo que te va a matar, loco! Te va a matar. Te lo juro que te va a matar. Te lo juro que te va a matar. Vamos cuando... Vamos cuando que ese man te mata. Ya se fue por allá. Bien, esa es la que vale. Un perrito, ten cuidado, un perrito. ¡Un perrito! ¡Uy! ¡El infeliz! ¡Y llegué acá sin llave! ¡Ajá! ¡Y la llave! ¡La llave tiene el pulpo! ¡Ajá! Lo más seguro es que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Dien, bitch! Ahí viene el infeliz. ¡Muerto! ¡Uy! ¡Casi te mata, loco! ¡Baja, infeliz! ¡Baja! ¡Baja! Ni cagándote. ¡Chuta! Va a ser complicado cogerlo en este lado. Lo que tienes que bajar, mira. Ya me va a encerrar. Voy a ir otra vez hasta acá y a ver si aparece otra vez de lado. No me acuerdo que mueres, loco. Ya, maldito pulpo, loco. ¡Dame te abajo y mata esa cosa! ¡Tú ten cuidado! ¿En qué lado? Pues esa es la cuestión. ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Eres un gay! Odio ese maldito pulpo. ¡Tu vengador! ¿Ves? ¡Pila! ¡Muerto! ¡No puede ser posible! ¡Bajaste y subiste de una! ¡Increíble! Me vieron las huevas ahí. Bien vistas las huevas. Bien manqueados como debe de ser. Y nosotros disfrutando tu baleverguismo, viejo José. ¡Está! ¡Ahí está! ¡Diez minutos, loco! ¡Ah, mierda! ¡No llegó el putazo! ¡Se cayó! ¡Casita te caes! ¡Se quete todo el filo en la pierda! ¡Chamadre! ¡Se me fue todo bien con este maldito! ¡Se me fue todo bien con este maldito! ¡Ah! ¡Está complicado, loco! ¡Tú también piensas que está fácil! ¡Está complicado! ¡Pero en ciertas partes, loco! ¡Hemos hecho cosas peores! ¡Y mejor todavía! ¡No solamente cosas más age, sino que lo mucho mejor! ¡Venga acá, infeliz! ¡Eso tenías que haberme dado enante! ¡Eso tenías que haberme dado enante! ¡Esta es la poderosa llave! ¡Muy bien! ¡Creo que sí lo hacemos en 15! ¡No como otros! ¡Ya! ¡Que prometen y no cumplen! ¡Promete y no promete! ¡A ver si te decepcionas, maldito! ¡Al momento! Yo creo que ya mismo llegas. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Y esa no te voy! ¡Ah, no, no! ¡No te voy también! ¡Ocho checkpoints! ¡Tienes tantos checkpoints! ¡Y me hicieron un hugo que va a hacer checkpoints en mi mundo! ¡Y te quejas, loco! ¡Cada checkpoints es un power-up! ¡Ja, ja! ¡A mí solo me dan un power-up! ¡Y como que dos! ¡Adelante! ¡El tuyo está recontrafácil en comparación con este! ¡No tanto, loco! ¡Quieren sus cositas, pero hay cosas más arcos! Sigo viendo más de esas malditas llaves, a ver... ¡Muy interesante! Podéis ir por arriba o por abajo. ¿Qué hablar de este lado? ¡Está bacán en este mundo, loco, eh! Sí está bacán, pero sí está complejo, loco. ¡Qué asco! ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¡Qué es eso! ¡Pégale! 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 ¿Te conviertes en los bloques, ese marito? ¡Mmm! ¡No hay nada! ¡Para ver, puede ser serpero! ¡Pégale! ¡Mentete allá! ¡No se puede meter allá! ¡Pégale! ¡Entonces pon las封... y arma el camino! ¡Ah, no! ¡No puedes llegar eso! ¡O que? ¡No, no puedo llegar! Pero... ¡Veamos! Osea deberías poder meterte asi Alla veo ya el mundo loco No esta tupido No me cae nada, aleja tu chance Interesante loco Justamente por eso no queria salir por ahi Vamos brother cae Que asco Yo creo que hay encima tuya Te va a matar el mago loco Mate a ese asqueroso que te que te mate No llego Ya fue entonces corre 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 y mire que activa esa puta P Y te persigue el mother fucker Cuidado nooo Esa mierda fue Esa fue un troll Epic fail El Soy Uge Como le gusta mire a Juan Ahora es doble eh De lado a lado Si insecto de Juan quiere hablar aqui de Mario En su vida ha pasado una Ahi esta Estoy habia buscando aqui la solucion Saludos para Juan Tariq que el ha pasado Galaxy 1 y 2 y nosotros que mierda Si es insecto Lo odio Que se me hace un punto de colombia arriba Para las monedas Las ve por abajo a ver que hay Ponte que se le diga muerto Si sale un gol Si sale un gol Tu crees que sale hay muerte Si sale hay muerte y miseria ahi Si solo hay muerte y miseria ahi Y ya Te parece que si Estoy solo a No Ya estas al toque de llegar a la meta Una puerta mágica que yo que llego Ya No 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 Que haces carajo Vaya y otro camino por allá Tu crees Porque por algo está esa vaina ahí No, no hay nada, es por esa vida nomás, es amague Tengo que coger ahorita esas malditas Monedas, loco De hecho, ¿para qué te sirve que cojas esas vainas? Para que no valga... No, yo me refiero a esta, ¿para qué te sirve? Yo creo que para bajar a ese valga de ahí ¿Y ahí? Ahí hay otro, puede ser que se mantenga algo que ver No, loco, no, ven acá, activa la OP Activa la OP directamente Están las monedas como puede ser Es verdad, ¿no? Ahí valí entonces en antes, uff Buen análisis que hizo ahorita Gerson, ¿no? Cuidado, Dios Salta Creo que ya llegaste, ¿viste? Sí, ahí está ya la meta También fallé Pero si lo logré en los 15, maldito Nada, todavía no se ha pasado El minuto 15 no se ha pasado, lo logré, maldito Para que veas Para que veas Para que veas, tú lo lograste en el 16 Está bien, está bien Y así empezamos excelente Este mundo del mapa número 10 Black Cherry Mines, ¿no? Excelente mundo creado por Costin Es el turno de Gerson A ver qué tal te va en el siguiente Que se titula Black Cherry Chamber, ¿no? Veamos con cuánto porcentaje de éxito vas ahí Hay que ver, loco No estaba tan difícil el tweet No, no estaba tan complicado La parte de los twisters creo que fue lo más difícil De ahí lo demás era decente Exacto, esa es la palabra, decente Ya que nos acercamos al final Espero que no se ponga más y más árbol Como la vez pasada, loco El mapa anterior se iba poniendo más árbol Y bien, vas con 10% de éxito Mucho mejor de lo que me fue a mí Dale, pues a ver qué tal te va en el En este segundo mundo del mapa número 10 Aquí en Super Mario World 40 Levels Interesante, interesante Veamos cuánto tiempo te llevas, loco Yo lo hice en 15 Para que veas Y siguen siendo esas aquerosas, malditas Eh, para dios también Vas a ver que le va a dar más de esos Más, pente entonces ¿Cómo que te oye? Solo por una vida Solo por una vida Que asco Yo dije valeo Todo bien ¡Ah, mi puta! Si, puedes jugar eso Si Ya Ahí Bien Bien Vas, con eso te vas a esas bombas de abajo Yo te digo Marita, no se mu... Uy, 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 uy Veamos, veamos Ese azul Es más complicado creo Uy, va listo para el azul Oye, pero si le pegué abajo, loco Le pegué por abajo Le pegué por abajo Bien Ahí están, ve los que le gusta a Gerson, ve Ahí está, doble ahí Ahí está, doble ahí Erecto y filoso Y filoso Muy bien Vas llegando, vas llegando Bien, vas al otro lado No hay llave Ahí te quiero ver que vas a hacer Vamos a buscar la llave, viejo Suerte que había camino por ahí Espero que la llave esté en esa habitación Valiste harta Valiste Salta Ya Nooo Sabía que iba a valer ahí Para que veas Primera muerte manca de Gerson Para que veas ¿Por qué? ¿Por qué? Para que veas ¿Qué por qué? Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Largo Erecto Y filoso Y filoso Por eso es que se debe haber muerto a propósito este tema Como que Ah, ni gabor Quiero verlo de nuevo Otra vez ¿Ves? ¿Qué es ese tipo de muerte? ¿Qué me vas a decir en tu defensa? Me desconcentras por Dios ¿Qué te desconcentro, loco? ¿Qué te desconcentro? No, porque... Otra vez Un asco completo Y me encamabas que estaba valiendo yo No Y me encamabas que estaba valiendo yo Ay, es verdad, es verdad Y yo En tres secos Sin haber jugado, loco Tú ya venías ya jugando un level Y de paso Estabas jugando también Donkey Kong No es el mismo Que porquería, po Igual tú ya venías ya calentado ahí ya Ni... Ni así, loco Ni así ¡Ah! Espera que huevan Un día después no huele yo Ya Le he mentido Mira, lleva tres muertes del asco, loco Y me encamaba movidas a mí Jajaja ¿Y quieres ver una vida ahí arriba? La llave, Nero Ah, ahí estaba la llave Ya corre, corre Me coma tonteris ¿En antes no te fuisteis por ahí? Ya aprendí, pues lo... ¡Ah! Otra vez ¡Oh, sí! ¡Rico! 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 Es como el capítulo del show ¡Rico! 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 Mi pregunta es ¿Qué habrá habido allá? Más adelante entonces Ah, después lo averigo Recuperando las vidas que vale ¿Si ves? La máquina sabe que tiene que darte hongos verdes De eso fue de suerte que lo esquivaste No vas a decir que no No, 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 no Eso fue instinto Ahí vas a ver que vale ¿Te dije o no? Que valía ¡No! ¡No! ¡Y casi vales otra vez! ¡Casi! ¡Muy lejos viejo! Te toca regresar ahí A que pierde ahí el traje O se muere en el fuego Vamos, ¿cuándo? ¿No antes se murió ahí? Brostizado ahí Sí, sí Se hizo negro ¡Ajá! Ese Mario Lo hizo... ¡No! Volvería, venga durísimo Ahí coge tu maldita flor Pues para que Te entregues a la pasión Con esos... Erecto filosos Ve, no hay por el chance El chance Mira los hay como... Y ni siquiera le dispara bombas de fuego Tiene de adorno Siempre este mal La... La bala de fuego Lo otro día No, es que voy a buscar el caparazón Para vencerlo Y la bomba de fuego ¿Entonces qué? De adorno Una vez valió Por no tirar la bomba de fuego Ahora... ¡Qué juego Mario! ¡El juego le da! ¡Por el juego sabe que vales arte! ¡Jajaja! Sabes que vales arte en mi vida ¡El fuego! ¡El fuego Gerson! ¡Por el amor de Dios! No sirve de nada ¡Ah! ¡Ya está tu poco! ¡Oh hijo de puta! Bueno... ¡Ah! ¡Otra vez! Lo logró... Y se queja que no le dan checkpoints ¡Mira cuántos checkpoints le han dado! ¡Ah! Hay insectos que le dan ¿Y qué vas a hacer allá? ¡A buscar hongos! Te entregabas a la pasión con ese man Te dije que te entregabas a la pasión con ese man Perra... ¿Qué hago aquí en vez? ¡No te matas cabrón! Tienes que activar la P para que bajen todos los cañones ¡Dios mío! Hasta eso tengo que estarte resolviendo ¡Cáese hijo de puta! ¡Qué zorro! ¡Eso fue zorrazo! Es verdad Tanta como hombre... ¡Sí hombre! ¡Ajá! La llave está abajo ¿No la ves? ¿Está abajo? No, si puedo pasar el mundo ¿Pero para qué es lo que está allá? ¡Ya! ¡Pásalo pues! ¡Pato, lo paso! ¡Madrito gay! ¡Super gay! ¿Y en cuánto? ¿Con cuantas muertes mancas? ¡No importa! ¿Cuántas muertes mancas? ¡Seis muertes mancas! ¡Seis muertes mancas, loco! ¡Seis muertes mancas! No, no fueron muertes mancas Fueron muertes de troleo Fueron como seis también pero fueron de troleo No fueron mancas Fueron dos a lo mucho fueron mancas No Yo no me entregué la pasión con el fuego Ni con la planta, ni con el man erecto El punto muchachos es que conseguimos Otra vez, ya tenemos tiempo Que no nos pegamos Dos mundos en un solo video Porque se han puesto un poco complicados Pero lo hemos hecho, hemos retomado otra vez la punta Muy bien, pues espero que hayan disfrutado Este episodio aquí en Super Mario World 40 Levels Esta saga creada por el suscriptor SoCosten, ¿no? De Canadá, vamos en el mapa número 10 Nos quedan dos mundos pendientes para el próximo episodio Con ustedes estuvo Josep No dudes en dejarnos tu comentario Apoyarnos con tu like y compartir el video con tus amigos ¡Nos vemos!